PESCANDO ESCUALOS EN Cádiz DESDE ORILLA hasta la noche a buscar algún depredador a ver lo que quiere dar la cara bueno os voy a mostrar un poquito los dos montajes que vamos a utilizar ahora por la tarde este vamos a poner ahora para la dorada vamos a pescar una línea madre del 16 y vamos a hacer montaje de plomos fijos plomito bomba que agarre un poquito tenemos una marea bastante grande el levante que está todavía soplando fuerte este plomo agarra bastante cuando hay un poquito de corriente lo suficiente para que este plomo que sea así redondito entierra bastante más y deja las cañas marcadas y se mueva lo menos posible. Dos topes de silicona, un rolling sencillito vamos a buscar la dorada o algún pargo y ahora vamos a patillar una gameta del 0.28 de fluorocarbono vale de un par de metros aproximadamente fluorocarbono siempre tiramos para quitarle un poquito la memoria solito de anillo del número 2 vamos a montar vale a esta le vamos a poner una lombriz catalana o playa a buscar un poquito de distancia que nos permita lanzar cerquita de la piedra y a ver si conseguimos ahí rascar una doradita que es muy buena hora está cayendo el levante se va quedando cada vez más calma y la marea bajando que es lo que lo que venimos buscando vea listo vamos a ponerle el gusanito y al agua una vez tenemos anzuelada la catalana marcos va a lanzar buscando a las doradas cerca de una zona de piedras en las que se pueden acercar a comer a la caída de la tarde bueno aquí ya hemos lanzado fino como hemos visto con la catalana y a esta le vamos a hacer un montaje igual pues silicona igual una línea madre más gordita 020 le vamos a poner y un plomo de pirámide para que se quede lo más fija posible una cameta del 60 un terminal de acero vale y una tira de choco buena cualquier depredador últimamente están andando muchos casones por aquí y si entra una chova, un cason, lo que sea, cualquier depredador levanta, no se lo va a pensar estamos utilizando un anzuelo circle se ve bien un anzuelo circle que tiene la muerte hacia adentro para que los peces de dientes al clavar siempre se claven por fuera de la boca y así no se lo traga y evitamos que trague el acero y corte el fruto de carbón bueno vamos a seguir insistiendo un poquito para la dorada en el atardecer hay un poquito de rame pero vamos a llevar otra vez las cañas y vamos a aguantarle todas las horas de sol a ver si el atardecer nos da alguna dorada alguna dorada guapa es muy buena hora y la marea está perfecta y el levante está casi parado por completo vamos a darle un rincel bueno, os voy a enseñar el montaje que le vamos a poner ahora cuando caiga la noche para el cason vale vamos a calar dos cañas con lisas vivas y vamos a lanzar otras dos este es el montaje que le voy a poner porque las lisas son grandecitas entonces necesitan dos anzuelos uno que va, lo pondremos uno va por aquí y el otro iría por aquí son dos anzuelos circle el que comentamos antes que se clava por fuera de la boca para que no trague aún así le hemos puesto el trocito de acero por si come más de la cuenta y como la idea es hacer que estuve suelta con ello si come por fuera mejor así de esa forma podemos liberarlo y quitarle el anzuelo sin problema este anzuelo debajo está fijo que sería el que iría a la parte de la cabeza y este en medio tiene un tope de silicona una perla de silicona para que el anzuelo de arriba que está corredizo no tope con el el de abajo y pueda partir el acero de esta forma al estar corredero si la alisa es más grande subimos el anzuelo y si es más chica pues lo bajamos tenemos de juego hasta donde acaba el acero y aquí lleva un bajo del 60 para evitar roce con las piedras la misma piel del cazón que es muy rugosa y es como lija y si el terminal es muy fino lo corta con la misma piel o con la cola bueno pues ya que tenemos el sol abajo la luna está empezando a subir luna llena espectacular vamos a empezar a preparar los aparejos de de cazón vamos de cazón con ese cebo vamos a calar dos caños con vivo puede entrar cualquier pesca cualquiera un cazón una choba una corvina un robalo cualquier especie al vivo le ataca así que nada vamos al lío es hora de dejar preparados los refugios para pasar la noche y esperar la ansiada picada entre experiencias y risas el sol va desapareciendo y llega el momento de sacar los aparejos para los depredadores al atardecer debido al roamen no hemos dado con las doradas pero al amanecer Marcos y Manolo volverán a intentar bueno vamos a anzuelar una lisa con el aparejo de antes de los dos anzuelos y la perlita de silicona vale el anzuelo de abajo que es fijo colocamos aquí hay que saber de dónde pinchar los peces para que no se dañe mucho su salud y estén vivos dentro del agua podemos clavar bien ahí y el de atrás ahí la colita y así quedaría la licita con los dos anzuelos metenle ahí un poquito y nada al agua a ver qué pasa primera picada de la noche pero Marcos no nota la fuerza del cazón al otro lado de la línea parece que hay una picadita arriba está aquí ya está aquí ya está aquí ya es muy grande no es el pez que veníamos buscando pero no está mal para empezar la noche la choba bueno los cazones por ahora nos han dado la cara por ahora falta una hora para la playa más y nada nos va a caer a la otra viva a ver si en vez de una choba tenemos una picadita de un cazón desanzuelamos el pez y de nuevo nos toca jalar una lisa sin hacer mucho ruido para que no afecte a las otras cañas es un cazón ¿eh? ¿sí? sí, sí, sí sí, sí ahí va, ahí va claro aquí claro aquí ahí está mira, mira ahora cuando venga mira ahora cuando venga pleno repunte de plena es cazón ¿eh? a ver si no si no despesca ni corta lo raro es la picaca dado que nos ha destensado a caña esta tenía el montaje con el doble anzuelo y una lisa esta era la grande o no la lisa grande ¿sí? sí oye, graba arriba ahora sí es lo que veníamos buscando hay que estar muy atento a donde se encuentra el pez para que no corte con las rocas ahí viene para la orilla y darle hilo cuando lo necesite ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va aquí, ahí va llega el momento con más tensión de la lucha con el cazón tenemos que tener mucho cuidado para llevarlo hasta la orilla lo mejor es correrlo desde la cola y dado que tiene la piel rugosa no se nos ocurriría pero no es tan fácil hacerlo como de cierto el animal se revuelve y el bailén de las olas dificulta poder echarle agua debemos evitar siempre aturdirlo con cualquier ojero ya que son peces muy delicados y hay que preservar la especie en el Mediterráneo ya cuenta como especie protegida ¡Qué buena! ¡Muyos señores! ¡Esto es lo que venimos buscando! ¡Uff! ¡Qué trabajito! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Mira qué cosa más guapa! ¡Qué cosa más guapa! ¡Mira! Bueno pues aquí tenemos un ejemplar de cazón vamos a ver si es cazón o bussola vamos a ver es cazón casi seguro es diferente aquí tenemos dos escuelos que son los que solemos coger aquí que es la mussola y el cazón se diferencia la mussola no tiene dientes y este mira y los dientes que tiene el cazón que se ven aquí perfectamente es una hembra una hembra y nada lo que venimos buscando aquí lo tenemos anzuelos circles señores para hacer captura y suelta que no traguen lo vemos clavado en la boca ahí mira el acero como queda y nada lo voy a enseñar un poquito y vamos al agua con él ¿vale? ¡Yeah! ¡Qué cosa más bonita! 15 kilos puede tener 15 16 por ahí por ahí por ahí ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ya señores! ¡Casturita y suelta del cazón! y nada y nada hoy tenemos suerte de tentar otro ya es la hora clave bueno pues ya un poquito más relajado después de lo que nos ha formado el cazón hemos tenido hasta un hombre al agua un compañero intentando cogerlo a la orilla ha tocado agua pero bueno lo hemos puesto en seco que es lo que vale os voy a comentar un poquito la captura llevamos toda la noche esperando a este momento en el momento que ha picado exactamente pusimos una hora dijimos las 3 y media de la mañana que era la hora clave y para ser exacto ha picado a las 3 y 29 3 y 29 ha destensado cosa rara en esta especie pero bueno nos ha pasado ya un par de ocasiones y os voy a enseñar como nos ha dejado el aparejito vale teníamos montado el doble anzuelo circle con la intención de hacer la suelta con el menor daño posible y ha funcionado perfecto ha quedado clavado en el labio para la parte de fuera y el aparejo el acero se lo ha vamos lo ha pelado enterito la funda lo ha desilasiado o sea no lo ha roto de milagro pero bueno lo importante es que ha aguantado estaba clavado pienso que venía por los dos anzuelos pero uno de ellos se ha soltado antes pero seguro que venía clavado por los dos por como estaba la pareja y podemos ver como lo ha dejado y nada una vez más pues se ha vuelto a cumplir la previsión la perfecta la marea la perfecta la luna la hora cuadrada va perfecto y una vez más a la hora clave hemos tenido la picada se ha ido viene para la orilla viene para la orilla viene para la orilla viene para la orilla está aquí vaya picada viene para la orilla espérate es que no sé si ha soltado o viene para la orilla nos va a dar este mira 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 uno que nos va a dar este agarra que viene que picada más rara mira 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 me deja el hilo flojo ahí va ahora ahora ahí va que no va a dar mucho la orilla que no va a dar mucho la orilla que no va a dar mucho la orilla va buscando la piedra voy a ver si lo puede aguantar aquí porque va buscando la piedra va todo pero la piedra es importante conocer nuestro pesquil para alejar a la captura de las zonas de peligro ya que éstas al sentirse amenazadas buscan el refugio está por encima del agua mira lo que hace mira lo que hace la puntera no está en el fondo esos cabezazos así que está está nadando en superficie ahora que viene para acá ahora que viene para acá Vamos a intentar que no se nos vaya a la izquierda porque están las piedras ahí y lo vamos a perder. Ha picado y ha venido hacia la orilla súper rápido buscando la mancha de piedra que tenemos a la izquierda y está dándole vuelta a las piedras. En cualquier momento nos puede tocar y partir. Vamos a intentar aguantarlo para este lado. Esta vez estamos usando en la línea madre un grosor de 0,40 gracias a que estamos calando las cañas. En el caso de que tuviésemos que hacer un lance tendríamos que poner cebos más chicos y usar líneas con la mitad de grosor, complicándose la lucha aún más. Este es uno de los momentos en los que más hay que forzar la línea para conseguir llevar al pez fuera del escalón y tener la posibilidad de cogerlo para ponerlo en seco. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Qué buena! Bueno señores, segundo de la noche. No falla. Esta vez sin hombre al agua. No falla. Pica uno, un poquito después nos pega otro. Siempre. Suelen cazar en grupo. ¿Vale? Vamos a ver si es un macho, una hembra. ¡Qué bueno es! Es otra hembra. Es otra hembra. Y viene cargadita de huevo. Mira, por esto es tan importante la captura de sueltas. Sobre todo de especies como este que están en estado vulnerable. Hay que cuidar las especies, señores. Todas las especies, no estas solas. Todas. Concienciarse un poquito. Esto es para disfrutar. Esto es para disfrutar. Lo que te hace sentir, te transmite. Y lo mejor, soltarlo otra vez. Eso ya es la guinda. Vamos a hacer una fruta y al agua. Bueno, vamos a soltarlo. Este es más grande que el otro. ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Ahí está, señores! ¡Disfrutad de eso, hombre! ¡No matarlo! ¡Disfrutad! ¡Vamos! Después de haber descansado hora y media, vemos los primeros rayos de sol. Y Marcos empieza de nuevo a montar sus cañas y aparejos. Esta vez para la dorada, que al atardecer se resistió. Vamos a ver si consigue poner el broche de oro a esta jornada. ¿Qué es el cazón? ¿Qué es el cazón? Voy a comentar un poquito el tema de la especie del cazón. Porque está aquí, todos los años viene la misma fecha. Desde la... Estamos aquí en la parte de Conir, el palmar, los caños, toda esta zona. Desde el faro trasfarga hasta el faro de Conir. Es la zona que frecuentan desde los meses de junio. Depende de la temperatura del agua ese año, pero... Sobre todo meses de verano. Junio, julio, agosto, septiembre. Y este año se está alargando. La temperatura está siendo bastante alta y están aguantando más. Estamos ya en octubre y siguen aquí. Vienen por aquí. El 90-95% de los cazones que salen aquí son hembras. Y vienen... No tiene otro motivo que vienen a hacer las puestas. Vienen cargadas de huevos. Hacen las puestas y se van. Cuando viene el cambio de tiempo, las aguas se enfrían y se alejan. No es que se vayan, sino simplemente cogen más profundidad y buscan zonas más profundas con la temperatura del agua más baja. Hay una... Hay en el aire una duda. Es que si estos peces, estos escuelos atacan a los bañistas. No, no, vamos. Yo no tengo constancia de que haya un caso de ataque de cazones a bañistas. Que puede ocurrir. Puede ocurrir, claro. Si pasa el cazón, el bañito está ahí por instinto y puede atacar. Pues puede. Como cualquier... Una choba puede atacar cualquier otro pez depredador. Como depredador que es, por instinto puede atacar. Pero que no es normal. Lo normal es que cuando hay bañistas y se encuentran molestos, se van. Se quitan de en medio. Así que nada, os podéis bañar, que no pasa nada. No es raro encontrarlo en la orilla comiendo. Se ven muchas veces en la orilla. La gente, claro, crea el pánico. No deja de ser un tiburón y... El pánico lo crea, pero que no hay problema. Y nada, yo os invito a que probéis esta modalidad, esta pesca y busquéis esta especie. Porque engancha. Engancha muchísimo. Una adrenalina y una tensión durante todo el combate, desde la picada hasta que lo ponemos en seco. Pero eso sí, por favor. Respetad la especie. Esta y todas. Pero respetadla. Que es una especie que no está en peligro. Pero sí que está protegida. La parte del Mediterráneo. Aquí todavía no. Pero no tardará. Es una especie vulnerable. Y nada. Disfrutad de ella. Disfrutad de ella. Porque la verdad que... Es impresionante. Es impresionante lo que transmite. Y se os queda una batalla a grabar de por vida. Así que nada, espero que os guste. Y que vengáis a probar. Bueno, pues vamos a aprovechar, antes de irnos, las primeras horas del día. Se va a coincidir con el repunte de bajada. Y a ver si cogemos alguna doradita. Hemos tenido una picada en el primer lance. No es muy grande. A ver si vemos lo que es. Si será una dorad chica. Si es un parguete. A ver si lo vemos. Devolta. Me gusta. Respirá. Esquad. Y otra, tenemos que llamar. Aunque estemos usando líneas con menos de la mitad del grosor que las usadas para el cazón, la lucha es muy tranquila. Les gusta futuristic y solo nos basta con recoger hasta que el pez poco a poco viene hacia a la orilla, a ver si con suerte es el pez que queremos ver aparecer. Una zapatillita, el primer lance que hemos dado ahora a la larva, viene con el anzuelo un poquito tragado para soltarla cuando los peces vengan así, no le tiramos del anzuelo ni intentamos quitárselo ni nada, le cortamos el hilo al ras de la boca y esto ella sola lo va a expulsar, viva, viva, no va a morir ni nada, la echamos así y ella misma la suelta. A ver si cogemos a la mami antes de que salga el sol. Bueno, pues por hoy vamos a dar por terminada la jornada y nada, un resumen así rápido, al final se han cumplido todas las previsiones que traíamos, la noche ha cumplido expectativas, a la hora de la playa manda a la cara a los depredadores que es lo que veníamos buscando, a la larva hemos sacado una dorada, que es lo que teníamos previsto, nos ha faltado que haya entrado una doradita de noche, pero bueno, la hemos visto. Y nada, hemos practicado, hemos puesto en práctica el método que venimos utilizando en el proyecto de la escuela, estamos haciendo los cursos para fomentar este método y este estilo de pesca, que es la pesca selectiva, que no es otro que centrarnos en la especie, en la que sea, sea dorada, sea albina, consiste en eso. Hoy, por ejemplo, hemos centrado la jornada en el cazón y en el arba con la dorada y nos propusimos unos parámetros y así ha salido, ha salido la jornada redonda. Mi amigo Manolo no tiene un percancillo, pero bueno, muy bien, ¿no? Un poquito de algo y ya está. Y nada, vamos a empezar a recoger, porque ya es hora de volver a casa, que estamos exhaustos ya. Mucho rápido. Gracias.